Esto es... Voy a salir preparado desde el aeroport del Guaire Destino final del Prat Yo a venir por el aire, xerrar aire Gangsta, guapo y pericaire Voy a marchar lluny, dejando enrere las desgracias Y voy a llegar a esta City Beach Y sigue a Skyline Palmeiras, guiris, pirris y la torre Van a gran titola ajecant el cielo coronado Pero bueno, me voy a asustar Venía con ilusión para hacer cosas grandes Esto sí, todo era muy gris vulgar ¿Cómo lo haría yo para esporgar el campo? A lo que maco, como quieren decir Paco Dio en Paco, fuman pitito al bar Que pasa en el radio Per Barcelona no hay pase en trato A lo que maco, como quieren decir Paco Dio en Paco, fuman pitito al bar Que pasa en el radio Per Barcelona no hay pase en trato No hay aquí en París Ni tampoco que me aparte Pero pilla el metro, voy aquí en París Para traer el ticket de Mkinci Barri Cés veces vira amigo a San Gervasi Volía a la playa y ahora me trago una mani Una inglesa viene Uy, you call me Romántico poder comenzar a tener panic de plástico Esta ciudad es de puto plástico Ya me va a decir lo pepito A Barcelona que ya has de fe Si lo tuyo que está Ya el femen entre Aitona Y alma treta Així que mejor tanca el pico Y ves a plegar cargolets Que cae y ya te estás más listo Y a la boca no te han trepés A lo que maco, como quieren decir Paco Dio en Paco Dio en Paco, fuman pitito al bar Que pasa en el radio Per Barcelona no hay pase en trato A lo que maco, como quieren decir Paco Dio en Paco, fuman pitito al bar Que pasa en el radio Per Barcelona no hay pase en trato Y ya no estoy hasta los coñones De pichar al carrer De bebre y no hacer re También de los culos De las cotorres Y en el skate Del primavera Y de los hipsters Vull tornar con las cabras y ser pastor Si es quiere hacer algo que me apleni el corazón No estar por el magba y quedarme mort Si se sientes foda Si ya va a estar Vull tornar a Lleida La meva patria Millor la llonganissa que la botifarra Li foguen a les seques Millor es calivada Papada Se te prende toda la papada Tocina Tu cada día ets mucho más tocina Barcelona siempre se les tira de utopía Me entorno O rebo el mundo turista Vigila no es roba la dignidad Un carterista A lo que maco, como quieren decir Paco Dio en Paco Fumant pitín del parque Passant el rato Per Barcelona no hay pas en trato A lo que maco, como quieren decir Paco Dio en Paco Fumant pitín del parque Passant el rato Per Barcelona no hay pas en trato Que visca la pagesía Que visca los jonder Serás por la sauvella Y por la plec Per el camp de Spons Joder Que ella está mucho más neta Foc tirada Un besito para el franqui Val Dimo Vamos pa' pute Tres un rato Tres un rato Tres un rato Tres un rato Tres un rato